La defensa de los cinco integrantes de la célula del cártel Jalisco Nueva Generación que se le señala en la participación de la desaparición de los jóvenes en Lagos de Moreno y el ataque a los soldados en Teocaltiche, se acogieron a la ampliación del término de ley de 144 horas, así lo informó el presidente del Poder Judicial de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Los delitos que le atribuyen, cuáles son los datos de prueba que existen en su contra, qué tipo de intervención es la que se les atribuye para que a partir de ahí ellos decidan si van a declarar o guardar silencio. A partir de esto los imputados deciden si se resuelve la situación jurídica en ese momento 72 o 144 horas. En ese sentido la imputación pues es la atribución, la voluntad del Ministerio Público de decirle cuáles son los hechos y datos que les atribuyen. Hasta que el juez resuelva la situación jurídica es donde se analiza si esos datos de prueba son suficientes para establecer el hecho delictivo y su probable intervención en el mismo. ¿Sería hasta cuándo? Pidieron las 144 horas, entonces son el equivalente a seis días. ¿Sería hasta cerca del 12, 13 de diciembre? Sí, exactamente. El presidente del Poder Judicial señaló que ninguno de los detenidos ha rendido su declaración sobre los hechos que se les imputan, entre ellos la desaparición de los jóvenes de Lagos de Moreno y la emboscada de los soldados en Teuqueltiche. ¿Declarado en torno a los jóvenes desaparecidos? No, no han declarado, decidieron guardar silencio, ahí está también ya la imputación y corre también el plazo constitucional, pero su derecho fue guardar silencio y se respeta por parte de los jueces, así que continuará con la investigación correspondiente. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.